Fuerte y amargo como mi vida se titula la más reciente exposición personal de la artista camagüeyana de la plástica Ileana Sánchez-In. Ahora llega usando el acrílico sobre tela con una docena de pinturas que plasman bellas tazas de café a manera de retratos. Obra concebida a partir de una colección de tazas antiguas de las cuales algunas persisten como legado familiar. Este no ha sido un año alegre ni un año feliz, ha sido un año muy difícil para el mundo, no solamente para nosotros. Y creo que hacía falta algo de paz, algo de tranquilidad, algo de sosiego. Y qué más sosiego y más tranquilidad que cuando uno se sienta a tomarse un café. Esto es un acto social, un acto muy personal, que todos lo hacemos con personas que queremos o en un momento que lo necesitamos. Inaugurada este sábado en la Galería Amalia de la filial camagüeyana del Fondo Cubano de Bienes Culturales, la obra permanecerá abierta al público hasta el mes de enero. En Camagüey, Merlis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Merlis Pereira, Televisión Camagüey.